La Delegación Aragonesa de la Confederación y Coordinadora Estatal de Minus Válidos Físicos de España, COCENFE, ofrecía ayer por la tarde una charla en la Sala Albiana de Ibercaja. Lo hizo invitada por la Asociación Turiasonense de Disminuidos Físicos y Psíquicos Pierres. Decenas de personas llenaron casi por completo el aforo. La Asociación Pierres pertenece a la Confederación Aragonesa. Se pusieron en contacto con nosotros, pertenecen a nuestra confederación, y dice, oye, que necesitamos hacer una charla informativa, en principio la dependencia, pero cualquier otra duda que haya sobre la discapacidad. Fue un momento en el que tenían ganas de empezar y les estamos apoyando a empezar a movilizar a la gente aquí en Tarazona, en la Asociación, a que creen servicios y todo. Y la verdad es que estamos muy contentos y la verdad es que Rosa, que es la que más conocemos, pero en general toda la gente de la Asociación son encantadores. En la charla se hablaron de temas concretos relacionados con la ley de dependencia, como las ventajas del grado de minusvalía, o cómo solicitar la tarjeta de aparcamiento para las personas con movilidad reducida. Pues eso, en principio un poco hablar de la... Ahora está en boga la ley de dependencia, explicar un poquito y eso, pero hay muchos temas que por la discapacidad nos interesan, como por ejemplo el grado de minusvalía, a la hora de pedirlo, qué ventajas tiene el tener un grado de minusvalía, según qué valoración, pues para la tarjeta de aparcamiento, de las zonas reservadas para las personas de movilidad reducida. En Hacienda, el tener un grado de minusvalía, qué significa, hay puntos así detallados. Y después la gente te pregunte, si lo sé, lo diréis, y si no, pues ya lo consultaremos, y a Rosa se lo diremos y le diremos, contéstale, qué es esto. De todo no se sabe, pero bueno, así a grosso modo, lo más importante de la discapacidad. COCENFE Aragón es una plataforma de entidades con tres federaciones, Zaragoza, Huesca y Teruel. Pues mira, nosotros, COCENFE, somos una plataforma de entidades, entonces están tres federaciones, la de Zaragoza, Huesca y Teruel, y ahí todas las asociaciones. Entonces nosotros lo que hacemos, por un lado, es servicios, dar servicio a las entidades pequeñas, a las entidades del medio rural, pues porque pueden tener menos recursos para tener una trabajadora social, para menos acceso a la información. Entonces, servicios de apoyo a las entidades en preparar subvenciones, en preparar proyectos, en, oye, que tenemos que hacer una rueda de prensa para lo que sea, o sea, y apoyo técnico a las entidades. Después una plataforma política y social, somos todos la discapacidad física y orgánica, por orgánica patologías como esclerosis, fibromialgia, etc. Entonces ahí estamos todos juntos, somos una voz. Ahora en la actualidad somos 67 entidades, en todo Aragón es muy importante, y lo que es una función económica, no tanto darnos otros dinero, porque ojalá ya nos gustaría, pero no tenemos recursos para eso, pero sí buscar vías de financiación nuevas. Es lo mismo que vaya una entidad representando a 67, que no, una pequeñita. Uno de los objetivos principales de la Confederación es apoyar el asociacionismo en el medio rural. Fijaros, de las 67 asociaciones que hay, 49 son de Zaragoza Capital, todo por patologías. En cambio, en el medio rural hay mucho menos, y no tiene que ser que la gente del medio rural tenga que ir a la capital para tener servicios, recursos, etc. Al revés. Lo que hay que crear son los recursos en su hábitat de vida, no desarraigarte de tu familia y de tus amigos y todo. Cocenfe Aragón quiere empezar a realizar una serie de visitas semanales por el medio rural para promover el asociacionismo. Queremos empezar visitas todas semanales por todo el medio rural para promover el asociacionismo. Hace poco hicimos en Alcañiz del Bajo Aragón una asociación que no existía. Alcañiz es una ciudad ya grande, pues no existía asociación de discapacidad física. Entonces la discapacidad física ha estado muchos años abandonada, por decirlo así, pero sí desatendida y queremos promocionar, que la gente sepa los derechos que tienen y que por eso no se quede en casa metida.